Recordando tu querer Y pensando Mira que yo tengo fe Que tú nunca me olvidabas Mira que yo tengo fe Que tú nunca me olvidabas Mata la mujer no tiene corazón Mata la mujer no tiene corazón Mata la mujer Mata la mujer No tiene corazón Mata la mujer Mata la mujer No tiene corazón Mata la mujer No tiene corazón Mata la mujer Pensaba que me querías Y tú nunca fuiste buena La cosa que me decías Sabiendo que me engañabas La cosa que me decías Sabiendo que me engañabas Por si no me engañabas Porque todas cosas Y ahora que Mata la mujeres No tiene corazón Mata la mujer No tiene corazón Mata la mujer No tiene corazón Mata la mujer Y hoy está la mujer soltera con la mano arriba y callado Y todas, todas, todas las mujeres solteras Todas las mujeres solteras Y llegó la resistencia saltera del callado Salve el ojo Aquí en la isla del paraíso Roque de la cara Oye su papel Y la gente callado Mátala, 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 mátala Esa chiquita no tiene, no tiene, no tiene ni para más Porque ella jugó contigo y con qué pasa, Dios Mátala, 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 mátala Ya no te quiero ni ver, ya no te quiero nada más Tú para mí da esta puerta . . . . . . Máta, máta, máta la, máta la, máta la, máta la Máta, máta la, máta la, máta la, máta la Máta, máta la, máta la, máta la, máta la Máta la, máta la, máta la prepa Y ya tú sabes lóneos Que, y llegó La resistencia, se ha de ser de callar Sa, que luego, sa, que luego Oye, adiós a él Oye, Gaby Para la gente del Cairao, para la gente del Puerto Nuevo, Zabaleta, Oye, Bonanza, y una menos Perú, ¿y cómo dice? Y ahora qué? La mujer no tiene corazón, pero no, tú, tú no tienes dolor. La mujer no tiene corazón, pero en otra nada. Y ahora qué? Matala, 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 no tiene corazón, pero en otra nada. Pero no tiene corazón, pero en otra nada. La mujer no tiene corazón, pero en otra nada. Oye, 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 este tema, dale, dale el micro de Beto.